Muy buenas noches, esto es Expresión. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha y hoy platicaremos con el director de Ultranoticias, Aníbal Salazar, de quien a continuación veremos su semblanza. Aníbal Salazar. Aníbal es actualmente director de Ultranoticias y presumiendo México TV en Aguascalientes y Michoacán. Al mismo tiempo tiene a su cargo el portal informativo A Opinión Magazine. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como titular de la unidad de difusión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo cargo que desempeñó en el Centro de Investigación y Docencia Económica de la CONACYT. Fue también confundador y jefe de editores del proyecto original del diario La Jornada Aguascalientes y ha tenido a su cargo el diseño y desarrollo de campañas políticas, destacándose por el liderazgo en los proyectos en que se ha involucrado. Aníbal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mario, pues encantado de estar en este foro y muy agradecido por la invitación, expresión. Al contrario, Aníbal, pues hoy tienes un cargo de mucha responsabilidad, director de Ultranoticias, Aguascalientes, Michoacán. Muchos tenemos una duda, ya entrando en materia, platícanos qué pasa con Ultranoticias. Es un medio que ha sobrevivido a pesar de la adversidad. Tenían una frecuencia de microondas y de repente el gobierno federal se las quita. ¿Qué pasó ahí? Fue un tema, fue básicamente la transición al modelo de comunicación que necesitábamos. Al final del día, la señal Ultravisión siguió su camino. Nosotros decidimos mudarnos, yo diría, al 50% a las plataformas digitales, consolidar, presumiendo México Televisión, con las nuevas tecnologías en el Roku, Apple TV, Fire TV, incluso con el apoyo de Giga Cable, fuimos del Canal 600. Y también otra parte en Radio Ranchito, 99.7 FM. En Calvillo, ¿no? En Calvillo y Jalpa. Y próximamente más señales de radio, ¿no? Entonces, al final del día, Ultranoticias ha sido un proyecto que ya lleva 18 años. De Andanza, que llegó a Aguascalientes con mucha fuerza. ¿Te acuerdas con reporteros en bicicleta? Sí, claro. Tú lo viste, que llegaban reporteros con su bicicleta, su cámara, a hacer las coberturas. Y eso ha sido, pues, un reto. Siempre ha sido un reto seguir informando a la ciudadanía. Y en cualquier plataforma hemos estado siempre, pues, ahí presentes, ¿no? ¿Cómo les ha resultado este tema de un medio que era de aire dedicarse en las plataformas digitales? ¿Hay una mayor respuesta, menor respuesta? ¿Hay una interacción en las plataformas digitales? ¿Hay una retroalimentación que luego se vuelve muy interesante? ¿A veces ofensiva de parte de quienes no coinciden con algún punto de vista? Pero finalmente es una retroalimentación. Siempre, toda la vida. Nosotros nos debemos a la audiencia y esa retroalimentación. Cuando decidimos apostarle en su totalidad a las plataformas digitales, pues, sabíamos que también era un tema de contenidos. Entonces, seguimos nuestra ruta, que era la movilidad, los derechos humanos, el tema del pet friendly. O sea, todo este mundo de las nuevas generaciones que están consumiendo estos nuevos contenidos, vamos a llamarles nuevos, entre comillas, que siempre existieron, pero ahora son de más interés para la ciudadanía. Y al final del día han estado siempre muy críticos o muy analíticos, pero también siempre de nuestro lado, siempre acompañándonos y les agradecemos. Los micrófonos están abiertos siempre. Y por otro lado, no hemos soltado el mercado tradicional. O sea, no hay mejor audiencia tradicional que la de una comunidad en Calvillo. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Hay comunidades que no es tan buena la señal de internet. Algunas ni siquiera tienen internet. Entonces, la FM nos ha permitido estar ahí también. Entonces, ha sido un reto que se ha aprendido a lo mejor de maestros como tú. Sí, vaya, 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 vaso. Es de llegar a las nuevas generaciones, pero también no soltar ese mercado tradicional que te da la radio. Este es un tema también de transiciones, de las nuevas generaciones. ¿Qué les interesa a las nuevas generaciones? ¿Cómo les haces llegar una información cuando ellos están, traen otro chip, traen otro tema, más de retos virales, más de situaciones quizá no tan trascendentes y, bueno, acostumbrados a llevar información económica, política, financiera, a veces hasta policía? ¿Cómo se les llega a las nuevas generaciones que traen estos nuevos chips? Yo creo que la plataforma y la inmediatez es una nueva generación. Yo me acuerdo cuando empezaba, pues uno se echaba una hora de noticiero para tener la información que esperaba. Y eso sigue funcionando, pero también es la plataforma segmentar las notas importantes. Te pongo un ejemplo. Acabamos de abrir nuestro canal TikTok y logramos a partir de esa inmediatez, pues ir creciendo poco a poco y estar ahí presentes. Digo, es como una oferta informativa. El usuario cuando esté scrolleando, pues verá, no sé, a un osito haciendo malabares y seguido será una nota y entonces estar ahí presente siempre en la constancia. Me parece que eso es lo que está consumiendo el nuevo mercado de noticias. ¿Te aceptan noticias en TikTok? Fíjate que sí. ¿Sí? Sí, pero tienen algunas limitantes, o sea, no permiten algunos temas. Es más abierto que Facebook, ¿sabes? Sí, claro. Sí, sí, pero no, me refería a la audiencia de TikTok porque vamos, Facebook ya tiene una audiencia un poco más madura. Se ha ido, los chavos se han ido alejando hacia TikTok y este tipo de redes y Facebook se ha quedado la audiencia más madura. Igual Twitter, Twitter es mil por ciento informativo, pero TikTok me parece como más de quien quiere relajarse con otras cosas. Fíjate que hicimos un poquito de maña. Invitamos al equipo a algunos tiktokeros que ya tenían como mercados ya muy segmentados. Por ejemplo, tenemos a un tiktoker que tiene 70 mil seguidores en huertos urbanos. Y entonces ese mercado que ya está muy segmentado con el tema de los huertos urbanos, de esta nueva corriente de la alimentación y demás, pues abrimos un mercado. Entonces ahí consume noticias y les presentamos las noticias. Y ahí llega otro tema que aprendimos de gente como tú. Estoy muy contento, eso me he agradecido contigo. No, no, no te he agradecido. Sobre la presentación de la información, o sea, a lo mejor algo que aprendí de mis maestros, tipo, por ejemplo, Matías Lozano, que en paz descanse, que entendió muy bien la redacción de esas notas, notas concretas, rápidas y vámonos. Muy bien, vamos a una pausa, estamos en expresión a través de La Señal que va más, hoy con Aníbal Salazar, director de Ultranoticias. Volvemos después de esta pausa. En el caso de Michoacán, nosotros, tanto en Michoacán como en Aguascalientes, quitamos la nota roja y no mencionamos temas de narcotráfico ni de crimen organizado. Nosotros no le jugamos al valiente, ¿estás de acuerdo? Entonces, más vale la seguridad de los reporteros. Oh, el país está en una situación crítica, Mario. No puedo creer que en este país ejercer el periodismo lo hagas con miedo. Yo, en este momento, no me atrevo a traspasar la frontera de Cocío o Romba Zacatecas. De ninguna manera. Muy buenas noches. Esto es Expresión. Yo soy Mario Luis Ramón Rocha y hoy platicaremos con el director de Ultranoticias, Aníbal Salazar, de quien a continuación veremos su semblanza. Aníbal Salazar. Aníbal es actualmente director de Ultranoticias y presumiendo México TV en Aguascalientes y Michoacán. Al mismo tiempo, tiene a su cargo el portal informativo A Opinión Magazine. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como titular de la unidad de difusión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo cargo que desempeñó en el Centro de Investigación y Docencia Económica de la Conacyt. Fue también con fundador y jefe de editores del proyecto original del diario La Jornada Aguascalientes y ha tenido a su cargo el diseño y desarrollo de campañas políticas, destacándose por el liderazgo en los proyectos en que se ha involucrado. Aníbal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mario, pues encantado de estar en este foro y muy agradecido por la invitación, expresión. Al contrario, Aníbal, pues hoy tienes un cargo de mucha responsabilidad, director de Ultranoticias, Aguascalientes, Michoacán. Muchos tenemos una duda, ya entrando en materia, platícanos qué pasa con Ultranoticias. Es un medio que ha sobrevivido a pesar de la adversidad. Tenían una frecuencia de microondas y de repente el gobierno federal se las quita. ¿Qué pasó ahí? Fue un tema, fue básicamente la transición a lo que, el modelo de comunicación que necesitábamos. Al final del día, la señal Ultravisión, pues siguió su camino. Nosotros decidimos, pues mudarnos, yo diría, al 50% a las plataformas digitales. Entonces, consolidar, presumiendo México Televisión, con las nuevas tecnologías en el Roku, Apple TV, Fire TV, incluso con el apoyo de Giga Cable. Fuimos el canal 600. Y también otra parte en Radio Ranchito, 99.7 FM. En Calvillo, ¿no? En Calvillo y Jalpa. Y próximamente más señales de radio, ¿no? Entonces, al final del día, Ultranoticias ha sido un proyecto que ya lleva 18 años de andanza, que llegó a Aguascalientes con mucha fuerza. ¿Te acuerdas con reporteros en bicicleta? Sí, claro. Sí, 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 sí. Tú lo viste, que llegaban reporteros con su bicicleta, su cámara a hacer las coberturas. Y eso ha sido, pues, un reto. Siempre ha sido un reto seguir informando a la ciudadanía. Y en cualquier plataforma hemos estado siempre, pues, ahí presentes, ¿no? A Contra Corrientes. ¿Cómo les ha resultado este tema de un medio que era de aire, dedicarse en las plataformas digitales? ¿Hay una mayor respuesta, menor respuesta? ¿Hay una interacción en las plataformas digitales? ¿Hay una retroalimentación que luego se vuelve muy interesante? A veces ofensiva de parte de quienes no coinciden con algún punto de vista, pero finalmente es una retroalimentación. Siempre, toda la vida. Mira, nosotros nos debemos a la audiencia y esa retroalimentación. Cuando decidimos apostarle en su totalidad a las plataformas digitales, pues, sabíamos que también era un tema de contenidos. Entonces, seguimos nuestra ruta, que era la movilidad, los derechos humanos, el tema del pet friendly. O sea, todo este mundo de las nuevas generaciones que están consumiendo, pues, estos nuevos contenidos, vamos a llamarles nuevos, entre comillas, que siempre existieron, pero ahora son de más interés para la ciudadanía. Y al final del día han estado siempre muy críticos o muy analíticos, pero también siempre de nuestro lado, siempre acompañándonos y les agradecemos, ¿no? Los micrófonos están abiertos siempre. Y por otro lado, no hemos soltado el mercado tradicional. O sea, no hay mejor audiencia tradicional que la de una comunidad en Calvillo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Hay comunidades que no es tan buena la señal de Internet. Algunas ni siquiera tienen Internet. Entonces, la FM nos ha permitido estar ahí también. Entonces, ha sido un reto, ¿eh? Que se ha aprendido a lo mejor de maestros como tú. Sí, vaya, vaya, vaso. Es de llegar a las nuevas generaciones, pero también no soltar ese mercado tradicional que usted da la radio. Este es un tema también de transiciones, de las nuevas generaciones. ¿Qué les interesa a las nuevas generaciones? ¿Cómo les hace llegar una información cuando ellos traen otro chip, traen otro tema, más de retos virales, más de situaciones quizá no tan trascendentes y, bueno, acostumbrados a llevar información económica, política, financiera, a veces hasta policía? ¿Cómo se les llega a las nuevas generaciones que traen estos nuevos chips? Yo creo que la plataforma y la inmediatez es una nueva generación. Yo me acuerdo cuando empezaba, pues uno se echaba una hora de noticiero para tener la información que esperaba. Digo, eso sigue funcionando, pero también es la plataforma segmentar las notas importantes. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, acabamos de abrir nuestro canal TikTok y logramos a partir de esa inmediatez, pues ir creciendo poco a poco y estar ahí presentes. Digo, es como una oferta informativa. El usuario cuando esté scrolleando, pues verá, no sé, a un osito haciendo malabares y seguido será una nota. Y entonces estar ahí presente siempre, ¿no? En la constancia. Me parece que eso es lo que está consumiendo el nuevo mercado de noticias. ¿Te aceptan noticias en TikTok? Fíjate que sí. ¿Sí? Sí. Pero tienen algunas limitantes, o sea, no permiten algunos temas. Es más abierto que Facebook, ¿sabes? Sí, claro. Sí, sí, pero no. Me refería a la audiencia de TikTok porque vamos, Facebook ya tiene una audiencia un poco más madura. Se ha ido, los chavos se han ido alejando hacia TikTok y este tipo de redes. Y Facebook se ha quedado la audiencia más madura. Igual Twitter, Twitter es mil por ciento informativo. Pero TikTok me parece como más de quien quiere relajarse con otras cosas. Fíjate que hicimos un poquito de maña. Invitamos al equipo algunos tiktokeros que ya tenían como mercados ya muy segmentados. Por ejemplo, tenemos a un tiktoker que tiene 70 mil seguidores en huertos urbanos. Y entonces ese mercado que ya está muy segmentado con el tema de los huertos urbanos, de esta nueva corriente de la alimentación y demás, pues abrimos un mercado. Entonces ahí consume noticias y les presentamos las noticias. Y ahí llega otro tema que aprendimos de gente como tú. Estoy muy contento, estoy muy agradecido contigo. No, no, estoy muy contento. Sobre la presentación de la información. O sea, a lo mejor algo que aprendí de mis maestros, tipo, por ejemplo, Matías Lozano. En Paz Descanse. En Paz Descanse, que entendió muy bien la redacción de esas notas. Notas concretas, rápidas y vámonos. Muy bien. Vamos a una pausa. Estamos en expresión a través de La Señal que va más. Hoy con Aníbal Salazar, director de Ultranoticias. Volvemos después de esta pausa. En el caso de Michoacán, nosotros, tanto Michoacán como Aguascalientes, quitamos la nota roja y no mencionamos temas de narcotráfico ni de crimen organizado. Nosotros no le jugamos al valiente, ¿estás de acuerdo? Entonces, más vale la seguridad de los reporteros. Oh, el país está en una situación crítica, Mario. No puedo creer que en este país ejercer el periodismo lo hagas con miedo. Yo, en este momento, no me atrevo a traspasar la frontera de Cocío rumbo a Zacatecas. De ninguna manera. Presión a través de La Señal que va más. Hoy con Aníbal Salazar, director de Ultranoticias. Aníbal, hace un momento nos hablabas del municipalismo, de la regionalidad. En este momento, tú tienes operando una estación de radio, y hay varias ya en Calvillo, de las que no llega la señal a Caguas Calientes. ¿Funciona ya mejor un medio de comunicación? Vamos, Radio Televisión de Aguascalientes tiene su repetidora ahí en Calvillo. Descuidada el sexenio pasado, la dejaron de funcionar, pero ya Beto Romero le echó a jalar otra vez allá. ¿Funciona más una radio regional donde se aborden los problemas de ese punto específico del Estado? Pues, tiene su función y su propia cultura, ¿no? Por ejemplo, nosotros como proyecto informativo somos muy respetuosos de Radio Ranchito, por ejemplo. O sea, la gerenta es de Calvillo, CECERNA que se está incorporando, los operadores son de Calvillo, la gente es 100% de Calvillo. Y en el informativo nos aseguramos de proveer información que le interese al mismo municipio. Incluso tenemos hasta una sección para el presidente municipal y demás. Y es un tema porque pasando de Calvillo tenemos, yo creo que todos los medios de comunicación, el tema de, bueno, ¿y en Tepesala qué? O sea, ¿en Pabellón qué? Y entonces es intentar buscar la nota para que le interese a uno o al otro, ¿no? Y empezar a hablar, o sea, no. Y del FM, pues sí, no llega aquí a Aguascalientes, llega a través de la página y demás. Que, por cierto, pasó algo muy simpático. Radio Ranchito tiene como un arraigo muy bonito en la región. Y quienes nos consumen más curioso son los norteños. Ah, sí. Y entonces a cada rato recibimos saludos de Pomona. Y entonces a ellos, al público, yo creo que Rita también tiene una gran cantidad de personas que lo siguen. O sea, yo creo que muchas veces más que nosotros, ¿no? Pero ese es el público que nos está pidiendo y demandando más información. Por ejemplo, o sea, ¿qué pasó con Leo? Llegan a preguntar. Sí, sí, exactamente. Y el tema de Veolia los tiene a todos los municipios. Por ejemplo, la gente que ha habido también lo tiene en el debate público, ¿no? O sea, son cosas que a todos nos interesa. O sea, a lo mejor la cobertura FM sí limita en la radio, pero en las demás plataformas la gente sí. Sí, no, pues ya es incluso mundial. Si la sabes manejar, la haces mundial. ¿No están dando concesiones de radio como estampitas de fútbol? No, pues imagínate. Antes sacar una estación de radio, una concesión, era dificilísimo. Hoy veo que proliferan demasiadas, incluso hasta religiosas ya. Pues sí, pero ahora hay varias categorías, ¿no? Están las comunitarias, que yo creo que de esas valdría la pena hacer más. O sea, hace falta una en Cocillo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una en Calvillo, que está haciendo un buen trabajo, es comunitaria. Y están las comerciales, ¿no? Las comerciales evidentemente son las que tardan años en dar, ¿no? Y las comunitarias, pues yo creo que sí valdría la pena. De hecho, escuché un proyecto, y ahora te lo comparto, del diputado indígena que tenemos allá en San Lázaro, que estaba esperando idear un plan para hacer una comunitaria, ¿no? Eso en el norte de Aguascalientes. Claro, solo es el plan, esperemos a ver que el IFTEL, pero yo creo que entre más, mejor, ¿no? Que lo concreta. Y más ahora que se han abaratado tanto los equipos de transmisión, vamos, tú puedes encontrar hasta en, bueno, voy a decir, hasta en Mercado Libre, puedes encontrar un transmisor de FM en menos de 20 mil pesos. O sea, se han abaratado demasiado, ¿eh? Pues sí, pero... También ha permitido que proliferen estaciones pirata. De estas chapulinas que cambian de ubicación para que no las detecten. Y además es una pena grave, ¿eh? Sí, claro. O sea, poner este expresión FM sería un verdadero problemón, ¿no? Sí, claro. Además, todo se fomenta a partir de, bueno, el IFTEL, ¿no? Tiene su consejo y es toda una burocracia nacional. Pero bueno, justo estaba escuchando el caso de Estados Unidos y dicen que es aún más estricto que el mexicano, ¿sabes? Sí, pero allá sí hay vigilancia. Muchísimas. Allá sí hay vigilancia. Aquí yo tenía entendido que sí había vigilancia hasta hace unos 10, 15, 20 años. De repente como que soltaron el tema del monitoreo de frecuencias. Pues no sabía. Ahora que lo sé, pues vamos a poner, no sé, Mario Luis y Aníbal. No, 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 imagínate. Imagínate. Finalmente, Aníbal, tú participaste, has estado en el lado del servicio público y en el lado del servicio privado. Participaste en uno de los procesos electorales más controvertidos en Aguascalientes, donde se canceló un triunfo de un diputado federal por razones no muy claras. Tú sabes por qué se canceló, tu diputado sabe por qué se canceló, mucha gente sabe por qué. Pero cómo dar este tipo de noticias, cómo permear esas noticias a la gente, pues no sé cuál sería la indicación en ese momento de cuál línea informativa da, pero cuando todos ustedes saben que, pongámosle nombre, la candidatura o el triunfo de Goyo Samarripa se canceló desde la federación para que el PT pudiera seguir con vida. Así de fácil. Sí, y así lo dijimos. Oye, y de verdad que nos dolió. Sí sabes que esa impugnación me agarró en la Ciudad de México rentando un departamento. Ya para irte a vivir ahí. No, ya Goyo ya tenía su constancia de mayoría. Ya estábamos en plena gira. Es más, ese día estábamos organizando, fíjate, una rueda de prensa en la Ciudad de México para festejar. Y bueno, pues así es la política, ¿no? Yo creo que la política es la única ciencia en la que dos más dos depende del día, va, podría ser cuatro o seis, o sea, es muy relativo, ¿no? Ahora, también me parece que el tribunal, o sea, pues no tenía de otra, oye, pues el gobernador salió a votar en su camión, ¿no? Fue un tema. Bueno, ese fue el pretexto. Un pretexto, ¿no? Han habido cosas peores. Pero lo del PT, imagínate, salvaron al PT para que después se fuera con Morena. Es una de las incongruencias de la vida, ¿no? Pues pasa, es el pasado. ¿No sabes para quién trabajas finalmente políticamente? No, ahí sabes para quién trabajas. Y fue una experiencia muy padre. Me permitió conocer todo el Estado. Yo creo, yo a mis amigos no los niego, Gregorio Samarripa para mí es un gran cuate, ¿no? Pasemos, imagínate, una campaña y una recampaña. Una campaña, sí. Juntos operando todo el Estado. Pero estuvo padre. Además, eso me ayudó para conocer más Aguascalientes. Y ahora que lo ejerzo desde la reacción de notas, pues ya sabes en dónde están las comunidades a las que llega tu frecuencia, ¿no? Y sabes cómo se hace el teje y maneje de la política a nivel nacional. Porque esto no fue un tema local, esto fue un tema evidentemente nacional. Completamente nacional. Sí, salidos de los pinos, así. Absolutamente. De hecho, de aquí nos sale otra historia. Fíjate que pasó el tiempo y hubo una conferencia, una ponencia del magistrado Nava Gomarro. Y entonces ahí estuvo platicando y habló el caso Aguascalientes. Y evidentemente intentó argumentar varios temas y dijo al final ya, pero eso salvó al PT. Sí, finalmente lo admitió entre comillas. Al final, entre comillas en una conferencia, bueno, ya pasó. Ahora vemos a Gregorio como presidente de la Junta de Conciliación. Laboral, ¿no? Pues la vida así, ¿no? Ya le tocará por otro. Y tú nos ayudaste mucho, por cierto. No, pues ahí está. Eres un gran jefe de prensa que, por cierto, nadie nos pelaba y Mario Luis nos hizo caso. No, ahí estábamos. Aníbal, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación esta noche a Expresión. Gracias a ti, Mario, por la invitación y es un gusto y agradecerte esto que estás haciendo por el gremio, que es un reconocimiento que estás haciendo. He visto que son varias personas, varios colegas que han estado por aquí y yo creo que eso sí ha falta en Aguascalientes, ¿sabes? Darle espacio a... Y con todo el apoyo del director de Radio y Televisión, Beto Romero, y sobre todo de la gobernadora, Tere Jiménez. Claro, pues es un nuevo aire, ¿no? Los aires. Así es. Muchas gracias, Aníbal. Que pasen buenas noches. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado esta noche en Expresión a través de la señal que va mal. La invitación para que nos vea todos los jueves a las 10.30 de la noche y en repetición los sábados a las 5. Yo soy Mario Luis Ramón Rocha. Les deseo la mejor de las noches.